El gobierno federal quiere acabar con el encanto de ser burócrata. Ese empleado de gobierno que se lleva los clips a casa, que cierra su ventanilla de atención para comer sin importar que la pila dé la vuelta a la manzana, que se sale de trabajo antes de tiempo y comisiona a otros para que chequen la tarjeta por él. ¿O qué? ¿Faltaba más? Llega siempre tarde a trabajar, sea lunes o martes. O viernes. El gobierno federal ha destinado 34.707 millones de pesos para pagar bonos de puntualidad. Lo bueno es que ni con todo este dinero podrán robarle el encanto al burócrata. Pretender que llegue temprano sería como quitarle lo oscuro a la noche. Así que sigan dilapidando el dinero. Total, siempre habrá un comisionado que les cheque puntual la llegada a nuestros amados burócratas.